Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Están viendo ustedes ahí en pantalla la foto de Mark Lonshaw, Mark Lonshaw, depredador sexual de Diamond Avenue en Kittsgrove, en Inglaterra. Él es del área de Staffordshire, al norte de Staffordshire, eso es en la zona de Inglaterra. Le voy a estar leyendo la noticia primeramente, luego voy a estar haciendo unos comentarios y luego juzguen por ustedes mismos. El titular de la noticia dice, bestia sexual del norte de Staffordshire, finalmente encarcelada más de 30 años después de que los ancianos de los testigos de Jehová encubrieron sus crímenes. Las víctimas han quedado mentalmente marcadas. Redactado por Matt Jackson, reportero senior de Noticias en Vivo. La bestia sexual Mark Lonshaw, finalmente ha sido encarcelada por tocar inapropiadamente a dos niños, más de tres décadas después de que los ancianos testigos de Jehová escondieran bajo la alfombra sus crímenes. Los incidentes que se remontan a las décadas de 1970 y 1980 se informaron a una sucursal de los testigos de Jehová en el momento de los delitos. Pero las autoridades no habían tomado ninguna medida hasta ahora. Ahora, el hombre de 63 años de Diamond Avenue, Kittsgrove, ha sido encarcelado durante cuatro años y ocho meses después de admitir cargos de agresión indecente. El tribunal de la corona de Stroke on Trent escuchó que tocó de manera inapropiada a dos niños y los hizo tocarlo. Los ancianos se dieron cuenta de los incidentes y ayudaron al acusado a encubrirlo. En un comunicado, una de las víctimas dijo, sé que lo que se hizo fue barrido. A lo largo de los años, he tratado de bloquear el abuso. Estoy emocionalmente dañado y con cicatrices mentales. Ha tenido un daño irreparable en mi vida. La segunda víctima agregó, ha sido difícil pasar por mi vida. Lo recuerdo tan claro como ayer. Barry White, mitigando, o sea, su abogado, le dijo al tribunal que su cliente no había cometido ningún delito desde que dejó de abusar sexualmente de los niños. Dijo, le cuesta entender por qué hizo lo que hizo. No ha cometido ninguna ofensa desde que esto llegó a su fin y fue revelado a los ancianos de la iglesia en ese momento. Acepta que le ayudaron a cepillarlo debajo de la alfombra. El juez, Paul Glenn, le dijo al tribunal que no tenía más opción que encarcelar a Longshaw. Le dijo, tu pasado finalmente te ha alcanzado. La policía de Staffordshire ha acogido con satisfacción la condena. La detective de policía, Naomi Kinnersley, dijo, Me gustaría aprovechar esta oportunidad para elogiar a las víctimas por tener la valentía de presentarse. A pesar del paso del tiempo, investigamos los crímenes y tomamos medidas. Las víctimas de los delitos sexuales deben presentarse sin importar cuánto tiempo pase y contarle a la policía lo que sucedió. Pero, serán escuchadas. Fin de la noticia. Antes de ir a los comentarios, me gustaría darle las gracias a nuestra queridísima Nelly Lugo por haberme compartido dicha noticia. Esta noticia, ella me compartió el enlace. Estaba en inglés y pues yo me tomé el tiempo para traducirlo al español gracias a la aplicación de Google. Y aplicaciones para traducirlo, ¿no? Así que, por eso fue que se las leí al español. Así que, le voy a estar compartiendo el enlace. Tanto en los comentarios, como en las descripciones del video. Así que, una vez más, gracias Nelly por compartir esta noticia conmigo. Te quiero mucho. Un abrazo, un beso y espero que te encuentres bien. Mis comentarios son los siguientes. Primeramente, como dice ahí, el delito estuvo encubierto por más de 30 años. Este individuo, que ahora tiene 63 años, estuvo entonces cometiendo los delitos aproximadamente entre las edades de 30 a 33 años. Abusando sexualmente de dos niños. Tocándole sus partes privadas y haciendo que los niños también lo tocaran a él. De manera bien indecente. Para satisfacer deseos sexuales indecentes. Un depredador sexual de niños. Lo que a mí más me indignó, primeramente, pues. Lo que el abogado. Barry White. Barry. Barry White. Mitigando en la corte. Le dice que. Que su cliente, pues ya no había cometido ningún delito. Desde que dejó de abusar sexualmente de los niños. O sea, tratando de minimizar la condena. Tratando de minimizar la importancia. La seriedad de este caso. Diciendo, primeramente. Que a él le cuesta entender por qué hizo lo que hizo. Mira. Miren que descarado. O sea que. Mi cliente no es tan culpable. De hecho. ¿Por qué lo tratan así? Él no lo ha vuelto a hacer. Sí, él lo hizo. Claro. Pero no lo ha vuelto a hacer. Sobre todo. Le cuesta entender. ¿Por qué hizo lo que hizo? Que le cuesta entender, señores. ¿En serio? Mira. La razón es que el tipo es un enfermo sexual. Y un depredador sexual de menores. Lo que hace es precisamente aprovecharse de la debilidad. Y la inocencia del menor. Para inducirlo a tener relaciones sexuales. Y ahora dice. Le cuesta entender por qué hizo lo que hizo. Por favor. Mi cliente es inocente. No lo ha vuelto a hacer. Sigue diciendo el hombre. O sea. El abogado. Él no ha cometido delito. O mejor dicho. No ha cometido ninguna ofensa. Desde que esto llegó a su fin. ¿En serio? Mira. Si todavía el delito está encubierto. Esto no ha llegado a su fin. Esto está inconcluso. Todo el que me está escuchando en este momento. Reconózcalo. Todo delito. Que no se haya atendido. Que no se haya atendido. El caso. No ha llegado a su fin. Y especialmente cuando se trata. De abusos sexuales. De menores. Jamás. El caso llegará a su fin. Hasta resolverse. Y se haga justicia. A favor. De las víctimas. Y que todos los culpables. Paguen. Entonces dice ahí. Que él acepta. Que le ayudaron a cepillarlo. Debajo de la alfombra. O sea que. Estuvieron escondiendo el delito. La sucursal lo sabía. Según la noticia. Lo sabían los ancianos. Pero todo. Quedó. Encubierto. ¿Cuál fue la respuesta del juez? El juez Paul Glenn. El juez le dijo directamente. A Mark Longshaw. Tu pasado. Finalmente. Te ha alcanzado. Podrá haber sido. Cosas del pasado. Pero tu pasado. Está ahora mismo. Aquí presente. Contigo. Y vas a tener que pagar. Fue condenado. A cuatro años. Y ocho meses. Lo cual a mí. Personalmente. Me parece muy poco. Pero de todos modos. La policía. Acogió. La condena. Con satisfacción. Porque de todos modos. Se hizo justicia. Se expuso. A este depredador sexual. Se expuso. A la congregación. De los testigos de Jehová. Se expuso. A los ancianos. Y se expuso. A la sucursal. Porque según dice la noticia. Cuando ocurrió eso. Eso. Se lo habían informado. A la sucursal. Y la sucursal. Fue quien le dio instrucciones. Al cuerpo de ancianos. Para que. Escondieran estos crímenes. Bajo la alfombra. Así que todo. Ha quedado expuesto. Lo que siempre. Hemos estado diciendo. Los testigos. De Jehová. Si. Encubren. A sus. Pederastas. Los testigos. De Jehová. Encubren. Depredadores. Sexuales. De niños. No hay duda. Eso es una realidad. Esto está pasando. En el mundo entero. No se limita. A los testigos de Jehová. Pasa en muchísimas organizaciones. Pero nosotros. Que fuimos testigos de Jehová. Estamos exponiendo esto. Porque es una realidad. Esto está pasando. En el mundo. En el mundo entero. Con eso los dejo. Tengan todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que estén. Y. Será hasta la próxima. Hasta luego.